Buenas a todos amigos, en este video les vamos a informar uno de los finalistas del desafío de voz. Nos han confirmado que el primer finalista sería el participante del equipo alfa de Rapelo. Se había realizado en los medios que Rapelo va a ser uno de los finalistas, debido a que su participación es muy buena en el desafío y es uno de los mejores. Entonces, estén atentos a este dato y denle like y suscríbanse.